chicos hacía casi un mes y pico que no hacía un especial el último especial que hice fue el de 500.000 suscriptores pero hoy os traigo un especial todavía muy especial y bueno no sé por qué digo chicos porque esto no lo estará viendo nadie y veréis dagar porque no lo está viendo nadie amigos pues es algo que bueno que vais a comprobar ahora mismo cero suscriptores pero suscriptores quien tiene cero suscriptores yo tengo cero suscriptores y vosotros no yo tengo cero suscriptores vamos pero mira 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 vas a refrescar esta página a ver vamos 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 he perdido medio millón en un día sí oye si alguien está viendo esto te quiero amigo que lo sepas te quiero mucho vale es que ahora mismo no puedo ni decir lo de que está ni suscrito mi madre así que creo que voy a hacer algo vale creo que tengo algo que hacer y diréis que vas a hacer daga no me queda otra chicos tengo que agradecer a mis cero suscriptores en estar ahí día a día así no me queda otra chicos ¡Gracias por los cero suscriptores! Bueno chicos, pues vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí Ha sido muy random Ya os digo, últimamente no sé qué pasa con YouTube Tiene bugs extraños de tipo de Un día, oye, que sé, tienes tantos suscriptores Hoy tengo cero Vale, aunque es un bug evidentemente Solo el número, aunque realmente estéis todos vosotros ahí Lo sé chicos Y aunque incluso borrase Yo sé que volveríamos a llegar a lo mismo Porque sois los putos amos Y simplemente chicos, daros las gracias por todo el apoyo que me habéis dado ¿Vale? Ya estoy otra vez aquí en mi casa Ya he vuelto de Valencia Y bueno, ya es hora de volver a subir vídeos, darle caña Y pues nada, petad el botón de like Suscribíos, ¿vale? Vosotros tranquilos que seguiremos siendo medio millón Solo esto es un bug Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chicos, ¡Chau! Por cierto, así entre tú y yo La gente de la calle me mira raro por ir hablándole a una cámara O porque soy demasiado feo Quiero saberlo, a ver Sería importante